¿Cómo estás? Dime qué tal te va con él, dime cómo estás Yo estoy aquí cariño mío y aún la paso mal Echo de menos tu calor y nunca te podré olvidar Hoy salí para intentar no recordarte y no lo conseguí Me cuesta tanto acostumbrarme a seguir sin ti Te quiero tanto corazón, eres mi única ilusión Pero porque mi amor, porque tiene la belleza que no tengo yo Los que te gustan sus caricias y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía para mí es el fin Porque jamás podrá quererte como yo a ti ¿Qué tiene que no tenga yo? ¿Qué tiene que no tenga yo? Y nada más, solo me queda tu fotografía Y nada más, haría todo por tenerte y escuchar tu voz Vuelve conmigo por favor Te necesito corazón Si es verdad ¿Qué más con él de la mano? Dime si es verdad Que lo acaricia Que lo acaricia con ternura y le das tu amor Que mala suerte tuve yo Que mala suerte tuve yo Pero porque mi amor Pues porque tiene la belleza que no tengo yo Los que te gustan tus caricias y las mías no ¿Qué tiene que no tenga yo? No puedo ser feliz Si no te tengo vida mía para mí es el fin Él jamás podrá quererte como yo a ti ¿Qué tiene que no tenga yo? Que tiene que no tenga yo Que tiene que no tenga yo Que tiene que no tenga yo Gracias.